En Guadalajara ablemente en 들어 Mat Jacqueline Ιedores y yo en mariachi Quiero que se گrenman o mis familiares Frió en domicilio teléfono y gratol Les dijo me siguen pa que no se fiera Estoy muy contento de estar en mi patria Quiero que esta noche se haga una gran fiesta Como dijo el dicho ya muy conocido Hay que desgruso que el mundo se quede Entrando a mi casa me pierdo de vicia Ustedes comienzan con un puño de tierra Cuando se termine presiden con otra Y México hizo la cruz de madera Tal como Aléctico lo hizo el mariachín Habieron parientes de los hombres de estos Dijeron que estamos pelando ni juntos Y divertiendo manos o por retiro Y el alma de Dios cubierta de luto En estos momentos estamos sufriendo Un hombre negro de mirada becia Pero se miraba que estaba contento No podían creerlo al mirar la caja Quien fue a contratarlo había sido el muerto Todos asustados por lo que pasaba De uno por uno se fue decidido Y dieron disculpas que ya se nace Pero los salientes ya no los dejaron Y vieron tocando bonita la voz Que por el mariachín coronan de rato